Uy papi que rico todo eso, ganamos una novia así, está bien linda yo mi amor Uy me encanta usted Yo no me he respetado o qué ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no me he respetado o qué? ¿Cómo? Dame un momentico amor Párselo estamos conmigo en mis ocho Vea, 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 no me apunte No me apuntamos Vea, vea, vea ¿Qué le pasa loco? Escúcheme ¡Escúcheme! ¿Usted no sabe qué son yo ustedes papi? ¿Ustedes de qué? Ah papá, vamos a escuño o qué ¿Ustedes de qué? Ay papá, vamos a escuño o qué Venga, venga, venga Pero escúcheme, yo qué le he hecho a usted parcero Papi no estoy me llamo ¡Me está ahí respetando! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, venga, venga Venga, 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 suave, 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 calme, calme Espere, espere Yo a usted no le he hecho nada parcero ¡Pero escúcheme, hombre! Yo soy mi llamada papi Voy a llamar, ¿qué? Voy a llamar, ¿qué? Venga, pues, jota, amigo Párame la línea, pues, párame la línea Mano, vea Suave, cuála, suave ¡Y respetanme! ¡Está con la raga esa broma! ¡No me apunte! ¡No me apunte! Esto es una broma, bro Esto es una broma ¡Eso es una broma! ¿Qué es? Mira la cámara por allá, bro ¡Ah, qué pena contigo, bro! ¡Uy, mi amor! ¡Qué rico todo esto! Viste, me gustan a mí Toda chiquitica ahí ¿Cómo, cómo? ¡Vete! ¡Veá! ¿Cómo? ¡No me está apuntando! ¡No me está apuntando! ¡Veá usted! ¡Usted está loco! ¡Migo! ¡Veá, escúcheme! ¡Yo qué le he hecho a usted! ¡Usted está loco! ¡No me está gritando! vea la va a meter aquí mi socia vea socia pero calme calme y relájese escúcheme yo venía por aquí en mi llamada en mi llamada y usted me está dando a mí no me está dando a mí pero calme y relájese que me está dando la radio no me grite vamos al puño o qué como nos toca pues mentira, mentira amor, mentira calme, es una broma es una broma mira la cámara por allá escúchame uy papi como voy a poner la pantalonetita voy a jugar fútbol o que mi socio o padre de los ochenta como papi que con tu papá y tu mamá va a jugar como, como que lo que escuchaste papi no me estoy apuntando calme al favor vea, vea papi vea, oiga, oiga da un momentico usted no sabe que soy yo o qué usted no sabe quién soy no me estoy gritando no me estoy gritando usted me va a gritar vos ¿qué te pasa? vea, parce, ¿qué le pasa a usted? yo soy mía escúchame escúchame ya me voy a hablar, hombre ¿y por qué hablas como una loca? ya, escúchame, escúchame yo vengo en mi llamada por aquí, parce y usted me está gritando a mí que lo va a ver y a mí no me dice que está lo que le está pasando espere, espere, espere calme y relájese, socio vea, espere, espere yo hice tan negra calate, socio pégalo, pégalo ¿sí? ay, mentira, 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 calme, calme es una broma es una broma, bro, es una broma es una broma vea la cámara por allá, bro es buena contigo, parce uy, papi tiene palo de chucha mi socio uy, pago está el desodorante, bro cálleme ¿cómo, cómo, papi? está hablando para el chucha, ¿o? ¿cómo, cómo? ¿qué chucha está hablando? a mí no me está apuntando, parce no me apunte no se le apunte vea, vea, vea dame un momentico, parce vea, escúchame ¿yo qué le he hecho a usted? ¿tú qué le he hecho a usted? yo soy mi llamada parce, ¿pero qué? entonces tengo que amas, ¿eh, lo qué? papi, todo lindo ¿ustedes saben qué soy yo? papi yo soy papá estoy dando claro ay, mi hijo pégalo, pégalo, pégalo pégalo, pégalo tú hiciste tan negra el canal del socio yo también, mía yo también, mía yo también, mía ay, ay, ay ay, 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 ay espere, vea, vea, vea vea, cual ay, bro, vea espere, espere, espere calme, calme calme y me lo hace, socio no, Jacky-chan, socio pero uy, papi o con eso a mí no me gusta que me hagan las cosas, socio ay, papi, hace una cosa déselo en serio papi, espere, espere calme, calme es una broma es una broma es una broma es una broma mira la cámara por allá, bro, que fue una contigo jajaja